La nota al día del completo, Baito más Pipe Sánchez, veamos qué resultó. ¿Quieres saber cómo llegué a este completo en el día del completo? Averiguale la siguiente nota de Sin Uniforme. Hola. Oye, ¿estáis comiendo completo? No, no me voy a costar el completo. Pero esta nota la debería ser Felipe Sánchez, o sea, el experto en el bajón. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su completo favorito? Tres completos. ¿Dónde está ahí? Yo estoy igual ahí. ¿Ahora? ¡Oye, qué grande! ¿Tres libres? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Bien, pues hoy día del completo, compadre. Sí, pues. ¿Sabíais? No, no sabía. El italiano. ¿Cómo sería tu italiano? Perfecto, tu italiano perfecto. Sería con... Paltas, tendría tomate. Yo soy malo para el ketchup. Paltas, orégano. Un huevito duro, pero molido. Tal vez la tiana sea colonial. Pánico escénico. Más palta. Y un poquito de choricillo, así como picado en rodaja. Y tomatita del huerto. Tendría queso, tendría mayo y eso. Yo no quiero trabajar ahora, quiero ir a comer. Tengo hambre. ¿Ya voy a una almorzada? Ya voy, yo te invito. De verdad. ¿Qué vas a pedir tú? Un tostado natural. ¿Por qué se van? Cuéntanos un poco. No. Perfecto, un completo a los... A los... A los... ¿A los que les gusta el huevo? Perfecto. La verdad es que yo diría que el hot dog es una comida típica de los chilenos. Completo, completo, completo. Con salsa verde y salsa americana. Ya me las comí. ¿Cómo está el completo? Orgánico. Pero fundamentalmente que tiene que ser completo. Yo quiero uno sin salchichas, yo soy vegetariano. ¿Y cómo se llamaría ese completo? O comple pizza. ¿Comple pizza? ¿Comple pizza o pizza pleto? O cualquiera de los dos. No, eso no es tú y eso ya existe. La jimenita, así se llamaría. La jimenita. Sí, así. Para chorrearse bien, para mancharse con bañonesa, con todas esas cosas. ¿Te pedimos la noche? Este fue el día completo, mucho completo, muchas figuras y especial de completos. Adelante, estudio. ¿Te lo transporte yo? Oh, oh. Ya son las 7 y no me arro...